Lo logramos. Firmamos el acta de inicio que marca el comienzo de la APP de restauración del canal del dique. SACIR llevará a cabo este proyecto con una inversión de 3.2 billones de pesos, beneficiando a 1.5 millones de personas y generando más de 60 mil empleos. Tenemos el quinto puerto más eficiente del mundo. Se trata del puerto de Cartagena, que, con altos estándares internacionales, mueve anualmente 22 millones de toneladas de carga y puede recibir buques de hasta 16 mil contenedores. La terminal está en el top 5 del índice de desempeño de los puertos de contenedores del Banco Mundial y está en Anampur 2022. Iniciamos el traslado de la nueva estructura metálica para la reconstrucción del puente El Alambrado, que conecta al Valle del Cauca y Quindío, una obra de 102 metros de longitud que priorizará la seguridad y el medio ambiente. También se retiró del primer tracto camión y se entregaron ayudas alimentarias para las familias aledañas. Colombia, potencia de la vida.